Y la publicación en el diario oficial del impuesto a la primera matrícula ha generado ya los primeros incidentes en aduanas según la gremial importadora de vehículos. Mónica Obando con esta nota completa. A partir de hoy vehículos como este, una Suzuki XL7 2001, ya no podrán ser traídos al país. Es que ha sido publicada la legislación que no permite que con más de 10 años sean importados estos vehículos usados. Hablamos con los importadores y ellos nos han dicho que ya han tenido problemas en algunas de las aduanas. Ya hay unas personas que se están quejando que no les quieren aceptar el título. Que el de aduana dice que es irreconstruible, pero en el título no dice esa palabra. Y creo que hayamos quedado muy claros en SAT que si el título no dice la palabra irreconstruible puede entrar. Ahorita pues únicamente estamos documentando esos casos que ya no lo traigan con los documentos y todo para verlos nosotros. Y ya poderlo pues hacer las denuncias respectivas ahí en SAT. Del 2002 hacia abajo ya no pueden ingresar. Carros que tengan más de 10 años de antigüedad no pueden ingresar. Venga como venga. Del 2002 al 2005 si vienen chocados, pero si arrancan, si pueden ingresar. Y del 2006 al 2011 no hay ninguna prohibición. En lo que es título sí se había quedado claro que si decía la palabra irreconstruible no podía ingresar. Y lo que yo he dicho siempre, esa palabra ya no se usa en Estados Unidos hace más de 10 años. Según los importadores de vehículos, preparan ya el recurso que se estarían poniendo en contra de esta nueva ley. Más que todo en el Carmen y Tecumumán, que es donde diario pasan vehículos, estamos a esperas que suceda cuando venga el barco ahorita a finales de semana para ver cómo reaccionan lo que es el Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Las acciones que vamos a tomar, obviamente el recurso de inconstitucionalidad A, estamos únicamente afinando ya los últimos detalles para ponerlo en lo que es esta semana o principios de la hora. Además, los importadores aseguraron que el próximo año estarían pagando más por los vehículos debido al incremento de la calcomanía de circulación, el cual también deberán de pagar el resto de guatemaltecos. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Jorge Hernández.